Eh, con tu amor buscaré otro querer Bellas las emociones que despertaste con tu esplendor Bellos esos momentos que te besaba con negocio Siento que fuiste claro con este juego del corazón Pero con tu especial la flor bonita de mi pasión Dejo tu amor, buscaré otro querer Dejo tu amor, buscaré otro querer Siempre yo te buscaba con el deseo de acariciar Tus labios que aún me duele ya no poderlos ni contemplar Es que todo era falso, tú no gozabas de mi calor No juzgaré más nunca, no se besa si no es con amor Dejo tu amor, buscaré otro querer Dejo tu amor, buscaré otro querer Sin ti ya mi vida podrá conseguir Otro amor, otra ansiedad Quede más, mucho más Mucho más, mucho más Dejo tu amor, buscaré otro querer Dejo tu amor, buscaré otro querer Cuando me preparaba para encontrarme con tu querer Guardaba en mi bolso, guardaba en mi bolso Guardaba en mi bolso esa ilusión de abrazar tu piel Una inmensa barrera de grandes ganos y ese desdén Eso es lo que ofrecías para no dar en nuestro placer Dejo tu amor, buscaré otro querer 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 No quiero más tus caricias, no, no, no quiero tu compasión Dejo tu amor, buscaré otro querer Para ella con este huevo me lastima el corazón Dejo tu amor, buscaré otro querer Dejo tu amor, buscaré otro querer Dejo tu amor, buscaré otro querer